Sí, es muy cansado, anímicamente y físicamente es un desgaste tremendo para las familias. Este viernes el colectivo Luz Esperanza inició los trabajos de búsqueda a un costado del antiguo camino a San Sebastián, cerca de la zona de El Diente, en el municipio de Zapopan. Damos con el primer positivo, aproximadamente a las 2 de la tarde, empezamos a cavar alrededor del árbol, no todo, no logramos hacerlo todo, porque una fosa de la segunda estaba muy cercana y la tercera, entonces ya no pudimos continuar aquí, ahora sí que la búsqueda, esperamos ese mefo, llegó y ahorita están en el levantamiento de cuerpos. En el lugar fueron encontradas dos fosas, en las cuales se extrajeron cuatro cuerpos, además de una posible osamenta y de la que se necesitará más tiempo de trabajo para poder extraer los cuerpos que hay en ella. Lili busca a su hijo Carlos desde el pasado 22 de octubre del 2020, y Héctor busca a su hijo Dani, que desapareció el 28 de mayo del 2021, razón por la cual fundaron el colectivo Luz Esperanza. Es muy difícil, además son muy difícil estos temas de las búsquedas, porque aparte de que voy a ciegas, como todo el mundo, ni siquiera tengo una pista de qué ropa pudiera haber traído. En el lugar recibieron el apoyo de la Comisión de Búsqueda Estatal, además de Protección Civil y Bomberos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado. Con imágenes de Brolo Ruiz, Alan Castellanos, Quiero TV.